¿Qué tal? Estamos transmitiendo el cajón de la cocina, el segundo programa por Radio América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio. Les cuento que este cajón va a trotar sobre la luna. Así que Pablo, que está encargado de la técnica, José, que es el asesor, y yo, que voy a conducir y a producir el programa, les damos la bienvenida. Les cuento, abriendo ese cajón donde hay un poco de todo, se iluminó por la luna y nos trajo alguna leyenda, alguna afirmación y algún tanguito viejo, muy viejo. Besos del comienzo. Y tenemos una visita muy especial. Cecilia Caimí nos va a contar sobre su novela y trae una sorpresa. Bueno, comenzamos con el programa y nuestro primer tema, que es el novisón. En noche de luna llena, a veces viernes, a veces martes, aparece una transformación del séptimo hijo varón. Dicen que esta mitología, hoy guaraní, tiene sus orígenes en Europa. Y según algunos autores, la encuentran muy arraigada también en Brasil. La metamorfosis, que nosotros más conocemos, es un lobo. Pero entre los guaraníes y entre los brasileros, suele haberse recopilado un cerdo, un perro o un perro jaguar. Este último, es una transformación que se termina a primer canto del gallo. Y, ¿qué come? Niños no bautizados. Algunos dicen que también cadáveres, otros dicen que basura, pero esta relación con la iglesia nos afirma este origen de la cultura europea. Ambrosetti cuenta que en 1953, la gente oficial del ejército baleaba a los perros en corriente para evitar esta maldición, creyendo que esas noches de luna llena, estos perros grandes eran un lobo. Vamos a ver ahora una forma en que se interpretó esta leyenda en el cine. Lo hizo Leonardo Fabio. Había hablado sobre una forma en que él conoció la leyenda a través del radioteatro e invitó para hacer la película al escritor de aquel radioteatro que escuchaba en Mendoza. Si Pablo nos ayuda, vamos a ver un corto que se transmitía por Canal 7. El que le nazca a un niño porque el pobrecito es 7 y quien pare es 7, pare el odiso. Nazareno. Nazareno y Cruz. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Mañana es luna llena y rondarás los campos hechos lobo. Yo quiero esperar con vos la luna llena. ¡Qué emoción! Es para mí una de las películas más bellas, más bellas que he visto. Y ahora les voy a contar algo sobre la historia del tango. Allá por los arrabales, cuando la inmigración se hacía presente en los puertos, este tango arrabalero era un tango procas, pícaro, y en su primer época una de las piezas que no tenía letra, porque algunas eran pícaras y con letra, quizás digamos alguna, este se llamaba La Concha de la Nora. Porque Loret era el nombre que les daban en Francia a las prostitutas de un barrio en especial. Cuando vinieron hacia la Argentina trajeron consigo ese nombre y ese apodo fue generalizado para muchas de las chicas que ejercían la prostitución. Pero cuando fueron, en esa época, en 1901, los tangos se distribuían en su partitura. Cuando fueron a grabarlo, no les permitieron. Entonces, La Cara de la Luna, aprovechando las primeras letras de cada uno, fue la fórmula que lograron en la editorial para poder dar difusión a este tango. Esta versión de Canaro, un poquito nada más, porque cuando la escuchen, seguro se la acuerdan. Pablo, ¿nos podés mostrar esta versión? ¿Les gustó? ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí. Mi viejo le amaba el tango. Y no solo los tangos antiguos, sino los modernos. Canaro ha sido un... ha tenido una orquesta fenomenal. En este caso, está con el Quinteto Pirincho. Después hablaremos más del tango. Pero ahora, quiero contarles que tenemos una visita. Cecilia Caimi es amiga de una... y compañera de escuela de una gran amiga mía. Cuando se enteró por el programa anterior, que hoy trabajábamos con La Luna, le comentó a Cecilia que es autora, es profesora de la universidad, que tiene una novela que se llama Cerco de Luna. Y nos conectó. Le pedí a ella que nos contara y se presentara. Creo que sus palabras son lo mejor que podemos escuchar. Profesional, pero sumamente caria. Y además, tiene una sorpresa. Y les cuento que en el primer encierro de la pandemia, el más duro, una de las cosas que me sostuvo entre tanta incertidumbre fue literalmente la luna. Porque yo me dormía todos los días, todas las noches, pensando en la luna del cielo de un campo en Córdoba donde vivieron mis ancestros y al que vuelvo cada vez que puedo. Es un lugar donde la luna tiene una presencia realmente muy fuerte porque cuando no hay luna, antes no había electricidad en el lugar, hasta hace muy poquito no había, realmente la noche era una boca de lobo, era un bosque oscuro donde no se veía, si uno ponía su mano frente a su cara no la veía. Y entonces las noches de luna llena donde sí se iluminaba todo el campo con esta luz casi de cuento de hadas antiguo, uno veía las sombras de los árboles y era una luz muy tranquilizadora. Y movilizada por este recuerdo me puse a escribir este libro que se llama Cerco de Luna de Editorial Duncan que es una novela policial pero que se basa mucho en ese recuerdo de la luna y toda la trama está atravesada por las fases de la luna, lo que significa la luna para distintas culturas, lo que era la música de las estrellas en la antigüedad. Sobre todo hay un capítulo que me gustaría darles un fragmento no voy a leer todo el capítulo pero un fragmento corto ahora para compartirlo en el que me tuve que documentar mucho sobre el lugar de la luna en distintas culturas e incluso en la ciencia actual. Es un capítulo que transcurre en un pequeño observatorio astronómico hay dos mujeres que están conversando Selene que es la anfitriona del lugar el nombre no es casual tampoco porque Selene viene de la mitología griega representaba la luna era hija de dos titanes de Hiperión y de Thea y la otra persona que aparece el otro personaje es Candela que es la detective que va a ir desarmando el caso. Les leo un fragmento que está en la página 55 les recuerdo entonces que transcurre en este observatorio donde ellas dos están conversando dice ¿y vos creés que la luna afecta las conductas en la tierra o es solo superstición? Mi abuela decía que las mujeres entraban al parto cuando llegaba la luna llena nada de superstición dijo con firmeza Selene mientras rebuscaba entre sus recortes desparramados sobre la mesa finalmente encontró lo que buscaba y me lo acercó se trataba de un artículo de la BBC en el que el psiquiatra Thomas Ver afirmaba que muchos de sus pacientes bipolares tenían ciclos de comportamiento que se ajustaban a los ciclos lunares ¿por qué creés que se usa la palabra lunático como sinónimo de loco? hasta Aristóteles creía que la locura era causada por la luna y muchos pueblos originarios asociaban las fases de la luna a las fases de la agricultura y a los comportamientos animales acá en campo quemado vivían los comechingones ellos solo combatían a la noche para sentirse protegidos por la luna se decían tantas cosas en el pasado le contesté con descreimiento ¿no se creía en la antigüedad que las estrellas más lejanas formaban parte de una esfera rígida que giraba con la tierra en su interior? sí la octava esfera la de las estrellas fijas evidentemente Selene sabía del tema se suponía que el universo era una esfera en cuyo centro estaba situada la tierra alrededor se encontraban siete esferas concéntricas cada una correspondiente a un planeta la octava esfera era esa que decís y más allá estaba el primum móvil que ponía en marcha el sistema es decir Dios qué imaginación sonreí no más de la que tenemos ahora que nos basamos en la ciencia hablamos de agujeros negros teorías de cuerdas astrofísica pero no tenemos ni la menor idea de qué es todo esto ni de qué hacemos acá igual que hace tres mil años este pensamiento me estremeció sentí que el cerco de luna se estrechaba alrededor de mi garganta hasta acá el fragmento bueno si les gustó y disfrutan de las novelas de investigación policial los invito a escribirme acá les dejo mi mail cecilia.caimi que se escribe cdcasa aimdemamai arroba bue.edu.ar bue como buenos aires edu como educación ar argentina muchas gracias por el espacio quienes quieran escribirme a este mail pueden recibir un ejemplar gratuito sin ningún costo hasta 10 tengo para regalar así que les mando un cariño a todos y que tengan buena tarde y a gracias gracias cecilia gracias y gracias a ana que nos conectó y que permitió que ustedes puedan disfrutar de esta presentación les voy a mostrar ahora para seguir leyendo la revista de la universidad nacional de las artes el instituto de investigaciones en folclore y artes populares alicia Cusof dependiente del departamento de folclore de la universidad nacional de las artes ha lanzado el número 11 de su revista allí docentes estudiantes egresados no docentes la comunidad educativa hace propio este espacio y nos va contando sus investigaciones sus presentaciones actualmente este espacio este instituto está dirigido está dirigido por Nancy 10 y el asesor es el doctor Hugo Chumbita a quien les mandamos nuestros cariños en esta revista vamos a hacernos un poquito de autobombo resulta que José ha estado participando guitarra en mano pasas la diapositiva en el 43 este ¿por qué no nos contás un poquito José qué fue lo que hiciste en en este cartelito en el que salís en la revista ah bien eso fue el festival nacional ayacucho donde nada me presenté de casualidad y de casualidad llegué a a ganar el primer premio como intérprete cantante y también gané el primer premio como revelación entonces eso fue casualidad porque iban alumnos míos que yo iba a acompañar y me dijeron que me anote y ya estaba ahí bueno pero bueno la verdad que fue una gran experiencia y una un lindo aprender digamos de alguna forma en la página hay una propaganda sobre un programa de radio que tenés en esta radio también ¿querés? dos segunditos costando ah sí no está bien no importa que no se me vea no importa el tema es que se vea ese cartelito que está al frente que dice América Profunda donde nuestra identidad se hace radio y ahí aquí mismo tengo el programa que se llama Canciones con Opinión y Guitarra en Mago así que bueno esos son los días sábados de 18 a 20 horas invito a que escuchen y vean solo aquí por América Profunda pero Pablo también además de ser un gran técnico tiene su programa con Alejandro ¿querés hacernos un comentario chiquitito? para todos todos en América Profunda tenemos un programa de interés político ¿sí? que se llama para todos todos efectivamente como el compañero José acaba de mencionar bueno estos son mis dos guardianes mis espaldas en este en esta incursión ¿y a qué hora sale tu programa Pablo? todos los sábados a las 10 no a las 20 horas perdón a las 20 a las 18 van a escuchar el programa de José y a las 20 llego yo y los martes por supuesto el cajón de la cocina el cajón de la cocina con la compañera Patricia un programón a las 12 horas no lo olvides bien pero lo pueden escuchar a los 3 programas en cualquier horario cuando tienen un ratito el mío más que programa de radio es un programa casi audiovisual pero les puedo asegurar que los muchachos hacen dos programones bueno ahí estamos en en la revista de una porque además somos trabajadores de la Universidad Nacional de las Artes en el Departamento de Folclore y les decía no solo las investigaciones sino estas otras actividades también son reflejadas en la revista y ahora vamos a pasar a una sección que empieza donde yo lavo los platos porque el que cocina no lava hablamos de la luna y hablemos de la media luna que es una factura que puede ser dulce de manteca con huevos puede ser salada la llamaban croissant y qué historia nos viene en su origen dije croissant porque María Antonieta en 1700 la llevó para Francia pero viene de Viena y cuenta algunos que en ese momento 1683 había en Austria una iba a haber una batalla que estaban preparando el imperio otomano y habían decidido hacer un puente por debajo de la muralla y esta construcción se hacía de noche se olvidaron que los panaderos trabajaban de noche y escucharon y no dijeron nada y le avisaron a Leopoldo y a Sobieski a Juan III Sobieski que eran ambos el archiduque de Viena y este que formaban la mancomunidad polaca lituana y esto lo quería leer porque a veces uno dice todo muy general y no es tanto bueno este imperio otomano venía con una segunda sitio al que pudieron esta vez este el ejército austríaco detener como esto se lo debían a los panaderos el rey les da o el archiduque les da a los panaderos tres cuestiones los nombra en su discurso les permite el uso de la espada y les permite que realicen dos especies de panes en ese momento que ellos lo habían elaborado en agradecimiento por este uso de la espada uno era un pan redondo que se llamaba leopoldo y el otro era una cargada a los otomanos cuya bandera tenía una media luna y entonces elaboraron esta media luna como recuerdo de este enfrentamiento donde han salido 22 acá en 1800 1700 no se conocían las medias luna las traen un poco después y ya vamos a ver dónde en Argentina no había en esa época panaderías confiterías la primera panadería confitería que hay en Buenos Aires es de 1885 y se llamaba Flores Porteña su fundadora fue la hermana del presidente Sarmiento que se llamaba José Files y entre algunas cuestiones trae las medias luna luego esta panadería confitería la compra matamalas y este señor hacía muy ricas medias lunas dulces que a Perón le gustaban mucho solía ir a comprarlas pero una mañana le pide a uno de su de la gente que trabajaba para él que le lleve al congreso varias docenas de media luna y media docena para el general en aquel momento era este era 1949 es decir estaba en el ministerio de trabajo matamalas manda a su persona de mayor confianza su sobrino tomás matamala con 14 años pantalones cortos que lleva las medias lunas al día siguiente y lo vuelve a hacer durante un gran tiempo cuenta tomás que se las entregaba a mayordomía pero le permitían subir a saludar al general en el desayuno tomás cuenta también que una vez se le rompió la furgoneta y llegó tarde cuando va con sus medias lunas le dice el general Perón pero me has dejado sin desayunar es decir esta relación de cariño de afecto con lo popular era presente hasta en lo cotidiano otro encuentro que tiene tomás después él deja la panadería unos años antes de la libertadora y tiene que llevar el día de la libertadora al general a una reunión que tenía que hacer y él le había dicho que le agradecía que trabajaban para la policía y le agradecía todo lo que la policía hacía por ello después en el 55 la historia ya la conocemos pero seguimos con con la media luna y esta media luna esta fotografía tiene tanto al general como a la confitería otro tema que también está relacionado con alguien que quiero mucho mi compañera Claudia me cuenta que su mamá le recitaba a ella invitación a contemplar la luna de Nalé Rolflo espero Claudia que esta sea la poesía de Nalé Rolflo la que tiene varias que tu mamá te recitaba para vos ¿qué tal? Mercedes de Aviva Voz nuevamente hoy les quiero regalar un poema algo breve para seguir pasando esta cuarentena para seguir quedándonos en casa y abrimos una ventana a la poesía tú que has visto las lunas literarias que por las hojas de los libros ruedan ven a ver esta luna es una simple luna de naturaleza no digas se parece no hagas una metáfora aunque sea la justa la inallable la que nunca visitó el corazón de los poetas no cuelgues de su disco claro y puro ningún cintajo literario sueña que por primera vez abres los ojos a una noche de luna y la contemplas conrado nalé roxlo espero que estén pasando la cuarentena lo mejor posible y que nosotros con estas pequeñas cosas los ayudemos a transitarla cuídense estas producciones que fueron hechas durante la cuarentena son tan valiosas tienen una calidez y una pretensión de acompañar que no podemos dejar de usarlas de tenerlas presentes de poderlas volver a escuchar el grupo de narradoras al que pertenece esta muchacha es a viva voz y está formado por tres narradoras les agradecemos a ellas esta declamación y no me quiero ir sin contarles algo sobre la historia y la prehistoria prehistoria que es cuando los pueblos no tenían forma de escribir entonces ¿qué hacían? se comunicaban con leyendas con cuentos yo les cuento que los mayas los mexicas sí tenían forma de escribir aunque digamos prehistoria y estos códices que es la forma en que realizaban estos estos formatos de escritura tienen mucha mucha características que van más allá del dibujo nos parecería al comienzo que son simples dibujos si vemos la aquí hay cuatro formas de representar la luna una leyenda antigua dicen que para que la luna y el sol no estuvieran juntos tiraron un conejo y la luna se corrió con el envión del conejo y ahí quedó en la luna por eso la mayoría de los códices los códices eran unos libros si queremos para pensarlo de alguna manera hechos en cuero que tenían las formas de lo que quieren decir y entonces nos cuentan sus historias su gente que los gobernó de los lugares en donde fueron este es el códice florentino y acá nos vamos a detener cada uno de los colores tiene algo muy particular está representado en el códice florentino los astros y los eventos cósmicos el códice florentino es la recopilación de códices que está en Florencia es en el libro 7 la página que estamos viendo y pinta de azul turquesa un azul que llamamos maya el color denota energía luminosa y preciosa del firmamento la luna está dividida en dos tonos de blanco uno pintado por un pigmento pisatil sulfato de calcio y yeso recordemos que este pigmento se obtiene debajo del lago y que simboliza el inframundo el conejo está de color café fue pintado por una combinación de minerales magnesio color café hierro color rojo y trazas de sinatro de sinabrio perdón de sinabrio de esta manera los artistas que pintaron la luna esta luna este códice no solamente hicieron una representación sino con la envoltura del color crearon un ixiplatl de la luna misma es decir los colores son la piel la vestimenta que materializa la energía telúrica femenina de la luna misma esta palabra rara que dije recién significa representante del sujeto que lo representa y es una forma de poder decir cosas que se ven y cosas que son pero que solo los entendidos no entienden y por hoy nos despedimos nuevamente con la cortina y con un próximo programa el martes que viene donde hablaremos del pez con ustedes mi agradecimiento y mi saludo a todos los que miran y a todos los que colaboran gracias el cajón el cajón